Silent Hill 2 es una obra maestra del terror, hecha por el reconocido estudio de Team Silent y publicado por Konami. Sería lanzado inicialmente para la PlayStation 2 por el 2001. Como tal, es un título de horror de supervivencia y acción-aventura. Aquí viviremos una experiencia totalmente aterradora y espeluznante, donde el protagonista sería un hombre llamado como James Sunderland, a quien controlaremos a lo largo del juego. Nos volveremos a topar, como en el primer Silent Hill, unos escenarios tétricos observando un sinfín de criaturas horripilantes y habrán momentos muy tensos, como el hecho de toparnos con Pyramid Head o cabeza de pirámide en nuestro idioma. Momentos que nos pudo perturbar terriblemente. A continuación te quiero mostrar datos terroríficos sobre este Silent Hill 2, así como contarte raras cosas que se veían por ahí en el videojuego, como otras que hacían ilusión a la realidad y a otras obras maestras. Próximamente haré un video sobre Silent Hill 3, estén atentos chicos, así que empecemos. Según pude averiguar al navegar por el internet, para el stand del juego durante la E3 hecha en el año de 2001, se había exhibido un maniquí de James y Laura encima de una pared, algo como lo que estás observando en pantalla. Ellos dos son personajes fundamentales en este juego de terror, por parte de James es el protagonista de este Silent Hill 2, a quien vamos a controlar en esta aventura y por parte de Laura es una niña de 8 años de edad, que a menudo es vista de umbulando por ahí. Este Silent Hill muy como el antecesor, el primer Silent Hill de la PlayStation 1. Las calles y los edificios fueron inspirados y nombrados de tal forma como se vino el título por escritores, tiendas y lugares completamente reales. Tal vez te hayas dado cuenta de esto al probar este Silent Hill 2. Para darte unos ejemplos, la calle que vemos en el mapa que se llama como Nathan Ave o Avenue, en la realidad es una que está ubicada en Norfolk, Virginia en los Estados Unidos. Otra es la de Rendell ST, que según Sam Google dice que es una calle de Cadena en Australia. Una cosa que nos puede impresionar es que el tema principal del juego, o sea me refiero a uno llamado como Team of Laura o tema de Laura en español, es una canción que suena agradable y lo que se escribe sobre esta es que se basa en una melodía triste combinada con un ritmo fuerte. Resulta que su compositor Akira Yamaoka, un músico y compositor de videojuegos que como supondrás es de Japón, hizo el tema de Laura en tan solo 3 días más o menos. ¡Qué dedicación para crear esta canción! Le rindió como decimos en mi país y le quedó muy bien. De hecho el tema favorito de este hombre es precisamente este mismo. Otra curiosidad adicional que involucra a este mismo talentoso hombre japonés, es que él tomó más de 100 grabaciones de pasos para implementarlos en el juego, en el desarrollo. Esto es como pensaríamos efectos de sonido para el Silent Hill 2. Hay varias cosas raras y curiosas que se pueden ver en este Silent Hill y una de las que más nos pueden llamar la atención es la que te quiero explicar a continuación. Todos nosotros recordaremos o al menos haberla visto alguna vez o escucharla, la película El Resplandor o en inglés The Shining, una excelente película que nos podría hacer estremecer de las cosas que veríamos en esta. Dicho filme está inspirado en el libro del mismo nombre, hecho por Stephen King. El libro se menciona que llega a ser mejor que la película. ¿Por qué te digo esto? Pues resulta que al comienzo de este gran juego podremos ver algunos carteles propios de la película El Resplandor, como estos que ves ahora, una referencia hecha por los creadores del videojuego. Algo que tal vez nos pudo perturbar al jugar cada vez más, con el transcurso de los minutos, es que algunos de los cuerpos sin vía de los desafortunados que padecieron en este aterrador lugar por donde atravesamos, llevarán la misma ropa de nuestro protagonista James, o sea llevarán chaqueta verde, pantalones vaqueros azules o zapatos negros de vestir. Puede que esto sea como una especie de aviso a lo que nos puede suceder en un futuro, es muy creepy. Para poder ver algunos de estos cuerpos estarán ubicados en las siguientes zonas, en el área donde James lucha contra el Lying Figure, enfrente de Neely's Bar, casi en el final de Martin ST, en el apartamento 208 en la zona de Woodside, estará desplomado en una silla delante de un televisor, en el extremo norte de Neely ST, frente al Pet Center, cerquita de unos cuantos papeles que estarán a su alrededor, por ahí estará el cuerpo. Si nosotros estamos en los apartamentos Blue Creek, un pequeño complejo de precisamente apartamentos del juego, si entramos en la habitación 209, se podría escuchar un susurro bien tétrico de lo que parece ser una mujer. Esto se cree que puede ocurrir al azar y las posibilidades de escucharlo son contadas. Ahora, se piensa que lo que dice la mujer es lo siguiente traducido al español, ver a mi esposa muerta y regresar a casa, hacerla colada, hacer algo. Esto sí que es completamente perturbador, perfecto como para hacernos cagar del miedo. Este juego tiene seis finales, uno es el que se llama Dejar. El final en Agua es similar, es muy parecido, solo que en vez de ser lo que se observó en Dejar, aquí James va a redimirse suicidándose, ahogándose en el lago Toluca para tener una vía tranquila en el más allá. El final llamado María es diferente, puede pasar si nosotros permanecemos mucho tiempo con María, protegiéndola de más de las criaturas de por allí. Otro final que es desbloqueable es el Renacimiento, se podrá ver tras terminar el juego al menos una vez. En este, James intentará revivir a su esposa que está sin vida. Lo vemos básicamente ir en un lago en un bote. Quedan dos finales que son humorísticos, uno es el final ovni, que es bien extraño. Los extraterrestres se llevan a James para ir con él a otro rincón del universo, una cosa loca. Ahora el final brutal del perro, que es donde veremos a un Khan que aparentemente controla todo desde una sala llena de aparatos y ya. Es el más raro de todos junto con el ovni. Silent Hill 2 no se salvó de la censura de su contenido, y es que al ser muy gráfico causó que hubiera cosas eliminadas o modificadas en este juego. Se supo de que James podía llegar a desmembrarle a los diferentes monstruos que se topaba, pero como era muy brutal, se cambiaría de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo y la posibilidad de atacar a distancia. Otro detalle es que la escena de Eddie, que estaba vomitando, era muchísimo peor y más indigesta, ayudando para dar un asco intenso a lo gráfico que era como la música que sonaba en ese momento. Al final se modificaría mucho hasta hacer como lo vimos. Varias cosas más fueron modificadas. Tal vez se excedieron al principio los desarrolladores de Silent Hill 2, con lo que querían mostrar a los jugadores. La última curiosidad que te quiero mencionar en este video, es que las portadas del juego en diferentes zonas del mundo en donde se distribuyó se ve algo diferente, como suele pasar en algunas ocasiones con otros títulos como tal. En PAL o en territorio europeo se ve de esta manera, en NTSC región de América se ve así, y en Japón o en NTSCJ se ve así, como un tablero de 9 cuadros más extraño que los demás. Te agradezco por haber visto este video, déjame un like para saber si te ha gustado, suscríbete para ver mucho más contenido como este, y mira los videos que ves en pantalla, sé que te van a gustar. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!